Rosario es la tercera ciudad más poblada de la Argentina. Según el censo de 2010, tiene casi un millón de habitantes, solo por detrás de Buenos Aires y Córdoba. Según el censo de 2020, no sabemos, porque como todo lo hecho durante el gobierno de Alberto, no arrojó ningún resultado. Aunque muy lejos todavía de otras localidades latinoamericanas, como Colimo Zamora, en un país que se une el Instituto para la Economía y la Paz, es de los más pacíficos del continente, la ciudad de Rosario destaca desde hace por lo menos una década por tener índices de criminalidad muy por encima de la media. Con un promedio aproximado de 20 cada 100.000 habitantes, está lejos todavía de los feroces 180 de las ciudades mexicanas, pero cuadriplica o quintuplica ciudades argentinas, como Buenos Aires o Córdoba. Si bien es verdad que hubo una mejoría durante el gobierno de Cambiemos, la cuestión nunca dejó de estar latente y estos días volvió a la primera plana de la peor manera. Estoy preocupado. Y si bien hacer un análisis pormenorizado de los motivos, precisaría que nos cambiemos nuestro traje de experto en cine a especialistas en criminología, al consenso común parece indicar que lo que implica que Rosario sea una sucursal mexicana son las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Así lo afirmó por lo menos el anterior ministro de seguridad, Aníbal Fernández. De eso dio cuenta al supermercado de la familia de la mujer de Messi y eso parece indicar todos los indicios que nos dejaron la semana pasada. Para los que tienen la suerte de vivir en una especie de juego de rol por fuera de la Argentina, la semana pasada le arrebataron la vida a un taxista de 32 años, a uno de 43 y a un chofer de colectivo. Ninguno de ellos fue robado y a todos los mataron de manera semejante. Lo mismo sucedió el sábado de la noche con Bruno, un playero de 25 años, hincha de Rosario Central y votante de Miley que estaba haciendo su turno laboral cuando una víctima de la sociedad le dio justicia social por mano propia. En la zona del hecho dejaron una nota argumentando que lo de Bruno era solamente una muestra de lo que se venía y que lo único que pretendían era que se respetaran sus derechos. Obviamente eso generó una ola de indignación masiva de todos salvo de algunos licenciados en la juzgación del verbo amor. Aunque muchos sostienen que el recrudecimiento del crimen tiene que ver con las requisas dispuestas la semana pasada en las cárceles de Santa Fe y unas fotos que generan polémica por su parecido con la estética Bukele. A su vez como todos los botones del shorting del presidente sirven para acelerar para sorpresa de nadie. Javier Miley respondió a los hechos acelerando y el domingo a las 7 de la tarde subió un tuit solidarizándose con la familia de Bruno responsabilizando a los K y al socialismo por permitir que la delincuencia acampara sus anchas y brindándoles su apoyo irrestricto a la fuerza de seguridad para que hicieran todo lo necesario. Inmediatamente la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el ministro de defensa Luis Petri confirmaron su traslado a Rosiria y el lunes por la mañana brindaron una conferencia junto al gobernador Maximiliano Pujaro en la que compartieron los pasos a seguir. A saber un proyecto de ley antibandas que hará extensivo a la total de la banda cualquier crimen que cometiera alguno de sus miembros él pedió al Poder Judicial de que se aplique el artículo 41 del Código Penal que duplica las penas cuando los delitos se llevan a cabo con la finalidad de aterrorizar a la población o chantajear a la autoridad nacional y el envío de fuerzas federales a Rosario para hacer un poco de presencia en las calles. Además Patricia aprovechó para machacar al Congreso por no haberle aprobado las facultades delegadas a mi ley en materia de seguridad y tiró un poco de fruta entrecortada como partido de fútbol libre para robustecer el mensaje. Toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena. Dos, estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes como hizo el código penal antimafia de Italia que terminó con las mafias italianas como hizo la ley rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las Maras. Esto va a ser a nivel del Congreso de la Nación que lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad. ¡Vamos, mi ley, carajo! Enviaremos efectivos de las fuerzas federales que estarán llegando los primeros hoy a la noche para generar saturación tanto en las zonas en las que estamos trabajando que sumaremos de dos a cuatro zonas de alto riesgo en la ciudad. En medio de todo esto los móviles de los medios se acercaron para cubrir el evento pero la pasaron peor que Alberto durante su presidencia. Decirle que si llega a Segui y Oroño lo sacamos a tiro el que avisa no traiciona que se vaya de Rosario no los queremos acá afuera atentamente la mafia que no se acerque a Francia y Segui Oroño y Segui son direcciones fuera de Rosario si no va a terminar como cabeza. Te vamos a matar. ¿Correcto? ¿A vos? ¿A ver, Ale? ¿Dónde es eso? Me acaba de hablar es un número oculto. ¿Qué te pasó a ver? Sí, sí. Y por la noche las fuerzas federales que llegaron a Rosario fueron recibidas por la ministra y ahora habrá que esperar para ver si las bandas cantan retruco o se van al mazo. Como ha sucedido en estos días los dos primeros meses del año enero y febrero se lograron resultados muy importantes apretando fuerte a los delincuentes a los narcocriminales tanto nosotros como las fuerzas provinciales el gobernador Cullaro y hicimos regímenes especiales en las cárceles para separar a los narcocriminales y no permitirles que sigan delinquiendo de adentro y han respondido de una manera brutal que es asesinando a cuatro ciudadanos a mansalva. ¿Están identificados esos narcocriminales? ¿Ustedes saben con quién se enfrenta la ministra? Bueno se está hoy estuvimos con todos los jueces y los fiscales estuvimos con los fiscales que están en la investigación y tienen bastante determinado a las quiénes son los asesinos pero ¿Están libres o están presos? No todavía lo están buscando pero lo importante es que ahora vamos a trabajar en detectar y determinar esta nueva generación de los mismos clanes que vienen actuando en la ciudad Rosario así que esa va a ser una tarea de inteligencia criminal ¿Cabezas dónde están? ¿Cabezas están todas presas lo que pasa que daban órdenes de las cárceles ahora no pueden dar órdenes de las cárceles y estamos trabajando para que esto que han desatado como un intento de que nosotros aflojemos ellos sepan que nos vamos a dar un paso atrás en cualquier caso por suerte a nosotros no nos toca vivir en Rosario tan solo imaginamos en los zapatos de aquellos que salen a la calle sin saber si vuelven con vida nos desesperas y nos hace darnos cuenta de nuestros privilegios gracias a Dios nosotros vivimos en otro lado que salen a la calle que salen a las cárceles que salen a las cárceles